El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo inspeccionó las viviendas del barrio Florencia que presentan una situación crítica en sus estructuras y que según sus propietarios es una situación que se ha agravado en los últimos días. Juan Guillermo Duque, ¿cuál es el resultado de esta evaluación? Adelante, usted tiene toda la información. Sí, buenas tardes Catalina. Evacuación preventiva para tres de las 14 casas que presentan riesgo de colapso debido a los agrietamientos que se evidencian en sus estructuras es la recomendación por parte del DAGREG en la primera visita técnica que realiza a estas viviendas. Deficiencias constructivas y estructurales son los principales problemas que presentan las viviendas según la evaluación técnica del DAGREG. Quedan hechas para un piso, tienen tres pisos la gran mayoría, encontramos pues que no tienen muros cargueros sino que están compartiendo los muros de mampostería, están haciendo el esfuerzo, tienen muros medianeros, faltan vigas. Las recomendaciones de evacuación preventiva mientras se adelantan los reforzamientos que se requieren. La idea es hacerles una recomendación de evacuación temporal mientras se hacen las reparaciones correspondientes para que la casa pueda tener digamos estructuralmente la capacidad de sostener los pisos que tiene. Los propietarios de la vivienda se mostraron en desacuerdo con el resultado de la evaluación. No estamos negándonos a que haya que hacer reformas estructurales y a que las vamos a hacer y que es nuestro patrimonio, pero si queremos que la problemática que ya está tan generalizada en el sector se estudie, se estudie en los suelos porque esta problemática está afectando un colegio, esta cuadra y el centro de salud. Sostienen que no es la primera visita técnica del DAGREG, sino la tercera, por solicitud de los 14 afectados desde abril del año pasado. Lo que se puede evidenciar también con esta evaluación por parte del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo es la falta de control territorial por parte de las autoridades a las obras de construcción de la ciudad. Compañeros, sigan ustedes con más información en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.